Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes de las siguientes historias cortas. Último hombre. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente llamaron a la puerta. El maniquí. Me encuentro en una tienda de ropa al final de la calle probándome unos vestidos cuando me percato de un espantoso maniquí. Enfrente de la ventana la pose en la que lo habían colocado era horrible. Parecía como si estuviese a punto de saltar contra el vidrio. Le comento a la vendedora sobre el maniquí. Me pregunta, ¿cuál? Vuelvo a mirar. No hay rastros de él, excepto una ventana rota al lado de donde se encontraba antes. Caricia. Una caricia es algo agradable. La sensación de una mano ajena sobándote lentamente la sien y revolviendo tu pelo de una manera cariñosa. Claro, a menos de que sean las tres de la madrugada y viva solo. Amor propio. Cada día antes de ir a dormir me miro en el espejo. Mi cabello, mi cara. Es perfecta. Cuando sueño veo mi rostro en todas partes. En cada imagen ante mí está mi cara. El mundo es perfecto como lo desee. Pero mis padres no creen eso. Sin duda estuvo bien que los mandara a dormir por siempre, para que vean lo que digo. Cuando esté con ellos estarán al fin de acuerdo conmigo. Recuerda correr. Cuando apagas las luces en la noche y te diriges hacia tu cuarto, recuerda correr. Una vez apagas esas luces, ella viene. No la has visto, pero lo sabes. Lo sientes en la piel. Ella está justo tras de ti, esperando que la mires. El hombre de mis sueños. Despierto con una presión indescriptible en el pecho. La respiración agitada, sudando, como si alguien estuviera asfixiándome. El recuerdo de lo que soñé se esfuma rápidamente. Hoy, sin embargo, preparé una libreta y una pluma para dibujarlo tan pronto me despertaran las pesadillas. Este es el resultado. Por algo olvidamos lo que soñamos tan rápidamente. El gato. Mi gato siempre corre y se esconde debajo de mi cama. No sé por qué, pero cada vez que lo hace, reviso en su escondite para después darme cuenta de que no hay nadie ahí. En aquella carnicería. En aquella carnicería los niños entran, pero no salen. En aquella carnicería se pueden escuchar gritos que se mezclan con el metálico sonido de la trituradora. Las personas del pueblo no saben lo que comen. ¿Y sabes qué? Mi cena está deliciosa. Hemos llegado. Seres que se llaman a sí mismos humanos, los cuales colocamos en el planeta elegido para que lo cultivara. Y sacaran a flote sus más grandes potenciales mientras nos ocupábamos de nuestros asuntos. Pero estos malditos seres orgánicos están acabando con el planeta que les asignamos. ¡Qué decepción! Pero ya hemos llegado a reclamar lo que es nuestro. Edor preparaba la comida cuando comencé a pensar en mi marido. Cada vez que pienso en él, la ira y el odio inminentemente aparecen. Comienzo a cortar la carne cada vez con mayor rapidez y cólera. Y por mi falta de cuidado, me hice un pequeño corte en el dedo. En ese momento me preguntó cómo tan poca sangre pudo inundar la cocina de este olor tan pútrido y desagradable. Pero cuando miré detrás de mí, lo entendí. ¿Debajo de la cama? A mí siempre me dio miedo el ver debajo de mi cama. Por esa razón, hoy en día, estoy muerto. Todos los días sin falta, le decía a mi padre que revisara debajo de mi cama por si acaso. Y cuando dormía, siempre dejaba la luz encendida hasta que despertaba. Llegó mi cumpleaños y yo estaba entusiasmado, pues claro, me iban a comprar mi primer teléfono. Llegamos a casa como a las nueve y media de la noche y descargué muchos juegos. Por desgracia, me quedé dormido y el teléfono se cayó. Unas horas después lo busqué y vi que estaba bajo la cama. Metí la mano y algo me arrastró hacia el fondo. En la mañana mis padres no me encontraron. Así que ahora ya lo saben. Nunca metan la mano bajo la cama porque habría consecuencias. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta los próximos relatos.